Bueno bonicos, empezamos una nueva aventura, el último caso del zorro benedicto Vamos a ver que tal, porque tiene una pintaca Quiero jugar con los ajustes por defecto, vamos a ver que nos tienen preparado Este juego es una obra de ficción, cualquier parecido con personas, no se que Advertencia, este juego explora temas delicados que podrían ser duros para ciertas personas Pulsa X para saber más, contiene información sobre la trama No vamos a comer los spoilers Después de la final de la gran guerra, vino a la luz que las atrocidades estaban cometidas No solo en los campos de batalla, sino también fuera de ellos En los secretos de la primera círculo Para intentar parar el vile endeavour, surgió la corda ira de él Su propósito era restringir la investigación No me da tipo de... No me da tipo de... ¿Esto es lo que he estado buscando? EU6 does not air ¿Olé? Hostia, que pintaca tiene ¿El revés? Uy, mucho lío de controles 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 Mira, dos logros facilitos Para el Game Pass Hola, Sefi Bonico Te he enviado mi foto Pero no me importa si no te gusta Te lo aseguro Ah, vale, eso es para bajar Son runas Ah, vale Un despo Un despo Un despa Un despo Un despo Vaya Bueno, pues tenemos que encontrar el El puzzle Vamos al sótano primero Uy, sangre No me deja hacer nada, ¿no? Vale Me gusta, me gusta Al sótano No es radio No es radio Me va a saltar el copiado ahora otra vez Vale, más runas Nada, esto no lo podemos Los billets Los billets Por eso es una billetera Porque es de billets No es radio Con un símbolo Vale, con el símbolo L Este símbolo no es Así que no hacemos nada aquí Vale, el cajón ¿Qué tenemos en el cajón? Vale, nada No lo podemos abrir Tampoco Que no salte el copi, va El copi Eso es extraño No hay mención de un niño En sus filas ¿Tengo un sibling? Son tuyos De cuando eras pequeño Benedito Benedito es un zorro Por eso se llama Benedit Foss Es el zorro Benedito A ver, mira Hostia, no tenemos No tenemos Vamos No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. ¿Y aprendes, Elfi? ¿Va Eclipse y Gotar? Hostia, ¿cuándo? Ah, oye, pues... No te digo nada y te lo digo todo. ¿Es en noviembre? ¿Es un festival o qué...? Hostia, a mí Gotar y Eclipse me molan mil, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo billetes, pero... Y más si me quiero meter en cosas más chugas. ¿Cómo quiero meterme? Vale. Pero, oye, es interesante, ¿eh? Quiero información de eso, Sefi, cuando puedas. Cuando puedas me pasas información de eso, ¿vale? Vale, está claro que ahora con esa llave que hemos cogido antes... Vale. La música mola, ¿eh? ¿Papá? Me perdí mi padre antes de tener la oportunidad de conocerlo. Puedo sentir tu desesperación, Benedict. Cadaver que llamas tu padre. Su sueño y sufrido todavía no se desplazó. La sombra es tan dura y la locura tan fuerte que no puedo mantenerlo. No signo de una lucha en el alrededor de él. Y aún así, él se defiende desesperadamente. Pero ¿de dónde? El camino de sangre lleva a este lock. No todo está perdido todavía. Yo puedo dirigirte a ti a través de sus recuerdos, Benedict. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué guapo, Dios! ¿Cómo bajo para allá? ¿Qué guapo, Dios? ¿Qué guapo? Vale, lo pillamos. ¡Hola, Víctor Bonico! Ya me mola mucho, tío, el diseño y eso. ¡Ahí va! Vale, con esto nos curamos, ¿no? Vale, no porque no tenemos ninguna mierda de curación. Está chapa. Vale, lo que decía de conseguir las llaves. ¡Oh, Dios, qué os que me ha dado! Vale, ¿qué tenemos ahí? Vale. Vale, aquí hay una llave. Ah, no, astillas. Vale, ahí hasta que no tengamos el amplificador no podemos entrar. Vale, ahí hasta que no tengamos el amplificador no podemos entrar. Vale, perfecto. Joder, macho, me mola mucho cómo está hecho el juego, ¿eh? ¡Hola, Artión Bonico! Sí, la normal por 36. La otra versión, la deluxe, lo único que lleva es que puedes fabricar más cosas antes, que sales como con más ventaja. ¡Hola, Figrin Bonico! De momento bien, me está gustando. Y si lo quieres pillar desde el enlace de Instant Gaming que tengo, pues mira, así ayudas al canal también. Un poquillo. Aunque son unos un poco hijos de puta los de Instant Gaming, ¿eh? Mi hermano y un colega, y Arturo, Archurme, pillaron el juego desde mi link de Instant Gaming y ninguno de los dos me ha contado. Es para coger a los de Instant Gaming y reventarles la cabeza. He abierto un ticket y me han dicho... ¡Ah! ¡Me ha gustado la coneja! ¡Ah! Ya ves, Blindedima. Me han dicho que no era... Que... Que podría ser... O sea, que... Que si son cercanos, que si... Que si no sé qué... Una mierda, vamos. O que no tengan... Un Clash Guía. Un Clash Guía. Un Clash Guía. Ah vale, esto sirve como... ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! Y al fin y al cabo Es un metro Ibania Que si hacen más de una compra Pues igual es por eso Porque mi hermano sí que ha comprado más veces A través de mi enlace, evidentemente Pero es que no tiene sentido, tío Al final lo que haré será Quitar todos mis enlaces A ver, si está el de instant gaming Pues ahí está, y si entra bien Pero promocionar más Kingwing Que Kingwing sí que me lo dan Vale, si me tiro ahí al agua Muero, ¿no? Vamos a probar Vale, y vamos a sacar esto Efectivamente Vale, pero no es tan grave O sea, no he muerto, no he muerto Simplemente me ha bajado él este Entonces esto lo que podemos hacer Es rellenar objetos Aparcado Vale, por ahí no podemos subir todavía Yo creo ¿Verdad? No, ni de coña ¿Me ha hecho daño? Hola, puerta Kogaki Ahí no podemos pasar Nos lo está dejando bastante claro Por ahí tampoco Solo ¿Verdad? ¿Verdad? Está muy guapo el juego Gracias Artión, bonito Es incomparable, incluso para mí Vale, te paso el enlace Te paso el enlace Por aquí, Artión Dame un segundito Y ahí va Vale, por ahí tenemos cosas Por aquí abajo Vale, por aquí no podemos pasar todavía O sea, es que tiene un rollo Muy Metroidvania Quiero decir Tiene mucha menos acción Que lo que estamos acostumbrados Vale, esto es lo que tenemos que hacer Vale, 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 vale Ahí estamos Era por el otro lado Vale, ¿y cómo llegamos ahí? Vale, desde aquí subimos Aquí que tenemos Nada, ni hostias Lo que nos están guiando es básicamente Para que subamos aquí arriba Y le demos de hostias al enano ese de mierda Aunque por aquí podríamos subir también Vale, y con eso lo que hacemos Es esto Vale, no Hostia, me gusta, me gusta, eh Me gusta cómo va el tema Vale, y el enlace es este, Artión No sé si estás todavía por ahí Pero ahí lo tienes Vale, te lo paso por privado Si quieres también Ahí lo tienes Por cierto Este juego tiene en Pintaka Con la coordinación Ya verás cómo tú puedes Bonnie Carmen Que por cierto, Artión ¿Qué tal? ¿Te pillaste la Steam Deck también, no? ¿Qué vamos? ¿Qué tal te ha ido la Steam Deck? Uy, va Es que la ambientación es guapísima Al igual guapísima no es la palabra Supongo que necesitaremos El amplificador también, ¿no? El amplificador también, ¿no? Vale, hay que hacerle parry Vale, hay que hacerle parry Pues no, hemos morido Ahora Al renovar el vehículo No, 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 no Carmen, lo tenemos en tareas pendientes también El Sherlock, ¿eh? Oigo, creo que le da el vestibulo Cosa que con la Series X jugaba muchos Pero no terminaba ninguno Espérate, ¿no? Espérate, no, no ¿Cómo puedo? ¿Podemos ir aquí? Vale, ahí no podemos Pero aquí sí Se pasó el juego al Legacy Qué guay En Steam Deck Lo que pasa es que Jugar a esos juegos en Steam Deck Desde mi punto de vista Pierde un poquillo Porque, vale, sí Lo puedes jugar en modo portátil Y todo lo que tú quieras Pero El problema que tienes Es que son juegos Visualmente Muy, muy, muy Tochos Entonces Ahí va Es como que te estás perdiendo parte De la belleza del juego Al jugarlo así En un Un estilo un poquillo más reducido Pero oye Hola Nachete Bonico ¿Cómo estás? Que al menos lo puede jugar Que es lo importante Vale, vamos a intentar Hacer lo del parry Con el de ese Oye Ha pasado ¿Lo he bugueado? ¡Ole! Nos hemos pasado el bus Gente Nos hemos pasado el bus 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 No me deja, no me deja ni hacer el teleport. Hay un poco de huevo en mi bug. Perdón. Perdón que lo he buggeado un poco. Vale. Pues ya me he llevado una hostia. Macho, el parry hay que hacerlo a tope, eh. ¡Vamos! ¡Hala! El parry hay que hacerlo perfecto, si no... Espérate, vamos a restar vidas. He muerto dos veces, ¿no? Porque esta de que me he pasado por debajo de la tierra no cuenta. Gracias por la vida. Vale. Tengo ganas de probarlo en el... En la Sting Deck también, eh. Hostia. Que me parece que no está verificado. Hostia, tío. Tengo que dar toda la vuelta porque me he caído. A ver. No. Ahora lo que no sé... Ahora lo que no sé... Tío, le he hecho el parry. Ahora sí. Ahí también le había hecho parry, pero no me ha dicho que me hago. Me cago en Dios. ¡Venga, hombre! Rape mutante. ¡Ay, va! No sé a qué le he dado. Rape mutante gigante. No sé a qué le he dado. Bueno, vamos a ver. vale mierda venga hombre ok pues muchísimas gracias tío por comprarlo a través de eso a ver si esta vez si que cuenta por además necesito 10 euros para poder cobrarlo tío es que son unos hijos de puta los de instan gaming eh que cabrones son luego dirán oye joshera te patrocinamos y yo diré pues como vayan igual que los de los afiliados normales yo me pregunto a enrique de reseñas cortas le dirá igual el tema de la afiliación yo creo que que puedo con él yo creo que ahí le he dado el parry esta vez si que le he dado el parry segurísimo tío estaba cubierto vale me esquivar no oye tío dame un segundo ay va que no estoy muerto vale era esto no 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 Verás Dale, dale Muere, 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 penko Muere, penko Ahora sí Ole Tío, mola muchísimo este juego, ¿eh? Me está gustando mucho, ¿eh? Y este juego en la deck se tiene que jugar brutalísimo Yo, Artión Mej, que es lo que he comentado también en el canal de YouTube Que por cierto, supongo que me sigues en el canal de YouTube, Artión, ¿eh? Que no me entere yo En el canal donde subo cosas de Steam Deck Ahí lo tenéis, por cierto, para los que queráis seguirme Y si no queréis seguirme no pasa nada tampoco, ¿eh? Que lo digo de coña Por si acaso hay alguien que no lo sabe todavía Ningún canal en el que hago tutoriales de Steam Y de Steam Deck también ¿Qué es lo que he visto? ¿Qué es lo que he visto? ¡Costia! ¡Costia! Vale Y ahora podemos abrir el cajón que hay en la parte de arriba Está muy guapo este juego Y la ambientación es chulísima Porque aunque sea así de rollo dibujo animado No sé, tiene un rollo quete, 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 ¿eh? Pásame tu enlace, porfa, luego Ah, vale El de Instant Gaming lo he pasado antes, Rina Por ahí lo tienes Vale, siguiente ¿Qué es lo que se dice? El ritual. La memoria cambia aquí. Tal vez más transpired en otro lugar. Y aquí que tendremos que pillar la música, supongo, ¿no? De la radio. La vida ha hecho una apariencia en la casa. Vamos a examinarlo, Benedict. Bueno, desde aquí podemos hacer el viaje rápido. Es que mola. Y mirad qué grande es el mapa, ¿eh? Nada a mandar, Rina. Gracias a ti. Es lo que os digo. Si cuentan las compras de frutísima madre. Ay, no me importa. No me importa que no te veo. Harry, hace un tiempo no veo. Es bien verte. Tú viejo pecado. ¿Con problema? Yo creo que Harry te sabe mejor de lo mismo, Benedict. Tengo que ir abajo. Te acabas. Te tengo, niño. El amplificador está aquí. Tenía que haber leído. Bomba de humo no es más que una ilusión. ¡Qué guapo! ¡Me gusta esto! ¡Qué guapo! ¡Me gusta mucho esto! Vale, vamos a ver. Había hecho foto, ¿eh? Vale, este... Vale, ese es así. Vale, ese es así. Y ese es así. ¡Ole! Otra llave con forma de L. Esta es la del sótano. Pues si es la del sótano otra vez, ¿no? Esta la abriremos más adelante. ¿Este? ¡Ay, mierda! Joder, que me he equivocado. Es que ahí hay algo, seguro. Es para que te sepan las letras del abecedario, claro. Vale. Bajamos. Y es que a continuación de lo del padre había otra puerta. Seguramente podamos entrar ahora en la siguiente puerta. Es esta, ¿no? Pulgador de llaves. No pueble de llaves… No. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, tenemos la llave esta. O sea, las he colgado al revés. Soy gilipollas, tío. ¡Hombre, no! ¡Ay, Dios! Ahora sí. ¿Cómo se mantiene esto en secreto? ¿Puede que realmente? Mujer, arcana, ar... no sé. Arcana, atramenia, adentro, una mano. Arcana, atramenia, ar... no sé. Mira qué bonito el golem Es que era un negromante Padre, ¿no? Ojo, ojo Poca broma Con la música también Los sustos que da, ¿eh? Anda, mira ¿Qué pasa? Un besadizo secreto Vale, antes lo he encontrado ¿No era ese? ¿Te imaginas que lo encontramos así a la chorra manduzca? Ah, claro, es que cambiará con el símbolo Claro, cambia con el símbolo Vale, ¿y esto de dónde lo podemos sacar? No, igual tenemos que volver al... Vale, vamos a ver Ahora podemos... ¡Uy! Ahora tiene una interrogación A ver Me ha quedado pillado esto Vale O sea, una exclamación Quería decir Vale Vale Ahora tenemos algo más por aquí desbloqueado O sea, pero me mola muchísimo la estética Vale Esto van a ser partes que vamos a desbloquear luego Ahí no podemos ir todavía Esto sería... Esto Esto es lo que hemos pillado aquí Tenemos una puerta Aquí tenemos otra Vale Ahora tenemos el... Desmierde este Así que vamos a poder... Repar Voy a ir desde el principio Voy a tener unos double jam La virgen ¿Qué hostia me ha dado? Ahora sí que podríamos hacer ese salto Vale Vale, esto... Esto no... ¿Esto lo habíamos desbloqueado antes? Sí, claro Habíamos vuelto para acá Me cago en mi vida Vale Vale, ahora aquí teníamos otra cosa Bajar a donde Hostia, me está molando mucho el juego Es un Metro Ibania rarete De hecho ¿Qué es un Metro Ibania rarete? Bien ¿Qué es un Metro Ibania rarete? ¿Qué es un Metro Ibania rarete? ¿Qué es un Metro Ibania rarete? Vale, vamos a ver Para acá Vale, ahí teníamos algo Tiene cosas Tiene un rollo aventura gráfica Que me gusta mucho también en Sefi Vale, eso no lo podemos abrir Quien viene por ahí Chuzu Bonita, ¿cómo estás? Mi alumna aventajada ¿Cómo estás, Chuzu, hermosa? Interactuar, pero no me deja hacer nada Entonces, con esto tampoco ¿Cómo estás, Chuzu, bonita? ¿Qué tal se...? ¡Uh, mira! ¡Oh! Ahí hay unos números, ¿eh? Bienvenidísimos todos Hola, Pereta Hola, Kills Limón Hola, Pan Black Mira, mira el Morfeo Bailongo, ¿eh? Cómo mola Morfeo Bailongo también Área nueva se ha añadido al mapa ¡Uh! Big Trouble Pero no puedo subir para allá No, vale Pero ahí no hay nada O sea, no me sale nada Como que pueda interactuar Esa es la puerta que está cerrada Esa es la otra puerta que está cerrada ¿Qué tal estáis, bonicos? Este juego me interesa ¿Qué impresiones...? Me está gustando bastante, Pereta ¿Y qué tal el Tell Me Why? Que de hecho, me ha salido... Me ha salido en Steam Cuando estaba instalando el juego Me ha salido Chuzu está jugando al Tell Me Why ¿Qué te está pareciendo el Tell Me Why? ¡Uh! Mira, otro Este no lo habíamos cogido De momento me está dando Muy, muy buenas sensaciones El juego, ¿eh? De momento me está dando Muy buenas sensaciones ¡Me cago en 10! Me parece muy interesante Cómo están presentándolo Y todas las cosas Que puedes ir desarrollando Con el personaje De momento me está gustando bastante Vale, por ahí tenemos Un montón de cosas Que ahora quizás Sí que podemos coger Y antes no podíamos Vale Vamos a movernos aquí El juego en sí Todo el arte Está muy currado Es como muy elegante todo ¿Sabes? Vale, ¿ves? Por aquí no habíamos entrado antes Efectivamente por aquí No habíamos entrado Vale, vamos desbloqueando el mapa Vale, por ahí hay algo Oh, mira La puerta que estaba cerrada Vale, ya tenemos un atajo Perfecto Perfecto Esta es la puerta que hemos pasado antes Por encima Este juego está muy guapo Y el movimiento se nota muy, muy fluido también Vale, por aquí podemos pasar El Resident Evil o Silent Hill Seguro El Jeri Man El Redford la señal Es que son muchísimos juegos El El Bramble ¿Cómo se llama? El Bramble o The Mountain King O algo así se llama Es un juego de También que está chulísimo No puedo sacar ahí a nadie del espejo A ver Vale, hemos desbloqueado otra zona Tío Lo bueno es que este está en el Game Pass Uf, no creo que pueda pasar por ahí Vamos a ver ¿Dónde puedo guardar? Tenemos un Tenemos un Una zona de guardado cerca, ¿no? Vale, la voy a ir aquí Hostia, fuera del ancla No puedo Tenemos puzle Faltan dos 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 símbolos Le hago foto Porque si no luego no me voy a acordar Podría hacer capturas también, te digo Es que seguro Que seguro Que tiene luego algo Vale, ahí no podemos pasar Y ahí al otro lado hay algo Ah, vale Mira, genial Hombre, no Que quiero bajar Odo Para aquí es donde hemos ido al boss Debería subir a ver si podemos entrar ahí De alguna forma Vamos a intentarlo No, bien, bien, mierda O podría caerme y empezar desde cero todo A ver, ¿hay alguna cosa por aquí? Sí, mira Por ahí hay una interrogación también Que ahora podremos pasar seguro Ah, vale Esto es una mancha verde Seguro que luego nos darán alguna habilidad Para poder pasar por las manchas verdes Ah, claro Esto será para romperlo Como en el hollow Esto será para romperlo Desde arriba Como en el hollow Hostia, qué guapo, tío Tiene muy buena pinta, eh Tiene muy, muy buena pinta Vale, y el símbolo tallado Te apuestas a que tiene que ver con ese Que no hemos visto De los que están tachados de la puerta Te voy haciendo fotos Te voy haciendo fotos Este viene con gamepad de salida Pereta, ¿sí? Y siniestro es poco Yo probé la demo Yo probé la demo Y me moló muchísimo Sobre todo cuando apuñalabas a gente O sea A mí me gustó mucho Vale, a ver si desbloqueamos algo aquí También No ¿Veis? Mira Esto es para romperlo luego Me lo tendría que apuntar ¿Se queda marcado? Sí Sí se queda marcado, sí Eso es para romperlo luego Tirándote desde arriba Segurísimo, tío Hostia, me gusta mucho, eh Me gusta mucho ¿Sabes otro que va a estar? ¿Cuál, Sefi? Dime Dime, Sefi El puto Sillson Los Sillson Pa, 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 pa Por cierto, la gente que venís con Suzume Lo habéis pasado bien con ella, supongo, ¿no? Que ahora tiene el emote ese del Kirby Los que seáis subs de Suzume Que yo soy, de hecho Y debería poder ponerlo Pero claro, no estoy aquí Eh... Vale, esto es lo que hemos visto antes, ¿no? Que, eh... Deberíais poder poner el emote del Kirby by Longo ese Perreando Que tanto Tanto éxito le está carreando Qué bonito es el emote ese del Kirby perreando Y mira que yo soy Un poco de Nintendo Vale, ahora sí Vale, ese es el que veíamos antes Que podríamos bajar Vale, perfecto Pero es que mirad Qué caña los diseños de las zonas Me gusta muchísimo, tío Beware the foe ahead Reflexión As much as a mirror feeds on the image The demons feed off of people's emotions As do I Están más especies de demons Que nunca hemos encontrado Debería tomar algunas notas Hostia, qué susto me ha dado Me ha dado un susto Del copón, tío Debería jugar con pulsómetro aquí, eh Vale, y ahora vamos a poder romper los espejos, ¿o qué? Ah, nos metemos en el espejo Hostia, qué guapo Ahí está Ahí está el Kirby Con el Zelda nuevo ¿Te lo vas a pillar de salida o qué, Sophie? Ah, mira, si esto es justo donde íbamos Vale Hay que liberarla de todos los espejos ¿Dónde me lleva esto? No, 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 no dices No, 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 noii No, no, no... vamos vale, otro no, no llego no, 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 no vale, hay alguno más, no, ¿verdad? vale, vale, vale a ver dónde me lleva este madre mía vamos a ver ¿cuál es el goti? el del... tengo que tirar de contacto para ver si lo puedo tener el día de antes no sé, no sé no sé, no sé si tanto como el goti te voy diciendo spoiler coño, ¿por qué no llego ahí, tío? ¿por qué no llego ahí? claro, con este llegar ya arriba efectivamente ahí está mira cómo se peina y todo vale, pues se va a darse un baño ¿qué es lo que se peinó? ¿qué es lo que se peinó? mira, 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 hay algo ahí en la... la pared voy a pillar todo por si acaso ah, vale, que era esta y yo haciéndole la foto ahí en súper pequeño, ¿sabes? ya está vale, ¿y esto qué es? sigue por aquí, ¿no? al ver esto necesitamos abrir algo ahí vale, ¿y aquí hemos sacado algo o no, verdad? no, vale, pues vamos a hacer el viaje rápido no, 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 mierda, que me he equivocado que no quería eso vale, y lo vamos a dejar aquí el directo por hoy, ¿eh? que hoy no quería hacer directo y mira, al final lo vamos a dejar aquí me ha gustado mucho, ¿eh? y seguiremos jugándolo seguiremos jugándolo tenerlo por seguro que es otro que apuntamos a la lista de juegos que en algún momento seguiré jugando no sé cuándo, pero lo seguiré jugando de verdad, de verdad, de la buena no sé cuándo, ¿eh? Gracias.